De cara al diagnóstico del COVID, nosotros tenemos ahora mismo dos tipos de pruebas. El estudio de la PCR, donde nosotros analizamos el ARN viral y después se han hecho pruebas rápidas. Esta es una de las pruebas de las que hablaba antes, es un test para la detección de anticuerpos. Este cassette sirve para la detección rápida de anticuerpos. Se colocaría la sangre en esta casilla de aquí y se pondría el reactivo para que corriera de forma horizontal y, de esta forma, se adhieren los anticuerpos a lo largo de un pequeño papel y podemos ver el resultado en menos de 15 minutos. Existe otro tipo de pruebas rápidas, que son las pruebas rápidas de detección de antígenos. Estas pruebas diagnósticas están, sobre todo, enfocadas a pacientes sintomáticos, pero bueno, insisto siempre en que la golden standard del diagnóstico es la PCR. La toma de la muestra se realiza con un hisopo y después tenemos un colector que lleva ya una solución. La tecnología es una tecnología como la del test que he explicado anteriormente. Es una tecnología basada en anticuerpos. No confundamos tecnología basada en anticuerpos con detección de nuestros propios anticuerpos. Esto significa que, gracias a esta tecnología y a la habilidad que tienen los anticuerpos de pegarse a cosas, vamos a intentar que se peguen a las partículas virales que hemos recogido con este hisopo, se introduce aquí, se agita la solución y se deja incubar durante unos minutos. Aquí lo que tenemos es el cassette de detección de antígenos. Es un cassette exactamente igual con la misma tecnología que el de detección de anticuerpos. Pasado el tiempo de incubación se ponen unas gotas de la solución en el cassette. En cualquiera de los dos casos se tendría que verificar con una PCR y por supuesto comunicar al Ministerio de Sanidad o en la región que corresponda a la Consejería.